¿Qué te eriza en el cuerpo si se está cantando bien? Y se esconden entre balcones, entre patios y entre soles, de unas palmas que han sobrado en un café. De donde que se encarnan en persona de verdad, que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar. Una bulería que suena de una guitarra morena, aparecen y se vuelven a marchar. Duendes, duendes, duendes. Duendes, duendes. Duendes. Duendes, 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 duendes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Artista. ¿Qué pasa, Fatima? ¿Qué haces? Pues mirad. ¿Qué de zapato tiene mi Fatima? ¿Qué haces aquí? Pues mirad aquí que me encontré una foto muy bonita de José Lillo Maya. Y como tengo que trabajar ahora con él y con la vida compleja la voy a llevar y con eso ya lo... Duendes, duendes. Fíjate, lo chiquitillo que está ahí. Bueno, pues me lo voy yo mordiendo. Vale, vale. Y viene terminando el trabajito que tengo ahí. No, eso es un secreto y los secretos cuando se comunican no son secretos. Vamos a dejarlo ahí. Vale, oye. ¿Cómo tú por aquí? Pues mirad ahí con los niños, pero vamos a hacer cositas. Ah, los niños de Zorniquete, ¿no? Zorniquete. ¿Y qué estáis haciendo? ¿Están preparando algo o qué? Pues los niños que no paran, tío. Estamos con los talleres, estamos con los teatros, con los conciertos. Ajá. Y estamos que no hay que parar, ¿no? Hombre, lo bueno es no parar, o lo bueno sería no parar. Y tenerlos jugando, porque yo todavía juego con ellos. Sí, verdad. Ellos no, ellos ya se dedican, pero yo sigo jugando. Que son unos fenómenos, tío, son unos fenómenos. ¿Y que están aquí? Sí, están arriba. Ah. Vente, ¿no? Venga, venga, vamos para allá. Pon la fotico. Mira, espérate, te la voy a dejar pagar. ¿Cuánto es Fátima? Ya la fía, Fátima nos fía a nosotros. Espérate, hombre. Que está la cosa como para fiar, chiquillo. Fácil es pagador, no le debe a nadie, hombre. No, hombre. Yo sé que si se puede uno fiar. No, eso sí, eso sí. Ahí está. Pero, hombre, los negocios son los negocios, primo. Eso sí. ¿Eh? Eso sí. ¿Te la dejo aquí y después me la llevo? Venga, que ahora voy preparando las cositas. Ahí le voy a llevar yo por el detallito también. Vale, oye. ¿No le importará a los niños que yo vaya para allá? Se ve de Gloria, ¿no? Y tú has estado tocando con los niños en el disco de... Sí, la verdad. Pero, hombre, yo sé cómo son los ensayos y cómo son las... No, hombre, pero eso es diferente que tú aparezcas de Gloria, ¿no? Además, en Asignatura Flamenca tocaste tú con los niños en... Eh... Chocolate, el singer, ¿no? Rumbazo. No veas qué pelotazo han pegado, buenísimo. Hombre, pelotazo. Se escucha, se escucha, ¿no? No, se escucha, pero... Canal Su me parece que cogió la sintonía, ¿no? De la canción. En mi primero le hicimos algo con ellos. Hicieron un programa que se llamó El Primero Le, o que se llama El Primero Le. Mi Primero Le. Era también de niñito y metieron mi Primero Le así y luego el chocolate. Y obtieron los niños. Qué bien, eso es un punto para los niños, no es muy bueno. Hombre, es hacer cositas que te escuchen, que de eso se trata, que escuchen tu música. Qué bien. Se llama Antigua, como los cantes de toda la vida de Dios, que hacen Manuel, ¿no? O sea, más modernita, como hacen las niñas. Olé, olé, olé. Pero qué bien, qué bien. Yo es que lo... Me da mucha alegría cuando los veo en la tele y cuando los escucho por la radio, porque la verdad es que son... Estamos muy televisivos con los talleres, tío. Bueno, eso es bueno, ¿no, primo? Eso es bueno, ¿no? Es que es un proyectazo. Yo creo que el taller de Allendoy, ¿no? Eso te iba a preguntar. Eso de Allendoy, qué es lo que significa, qué es lo que es, porque yo he visto por ahí, me parece que por el internet, son niquetes, proyecto Allendoy, no sé qué. El proyecto Allendoy, Allendoy es en calor, es alegría. Es alegría. Y es el proyecto de jugar con los niños al flamenco, los niños que estén en la calle, en los barrios más desfavorecidos, ¿no? Tampoco nos vamos a ir a una pista de padres a tocar flamenco y nos vamos a donde los niños realmente, en vez de estar en la calle, pues estén adentro jugando al flamenco, que aprenden más, menos, al menos luego saldrán aficionados, seguro. Sí, seguro. Que luego sale uno que cante y toque la guitarra y el cajón y baile. Bueno, pues, pero al menos aficionados a los niños, ¿no? Y que conozcan. Bueno. Bueno, pues eso es muy bonito, ¿eh? Ayudar a los niños que necesiten de quitarlos de la calle, de ese ambiente más chungo. Yo creo que es un proyecto bonito con el flamenco. Y, oye, las gracias, te tenemos que dar las gracias. No, yo gozo, yo gozo. Ya no trabajo. Yo me gusta hacer estas cositas con los niños. Están en casa y... Bueno. Vamos a verlo, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo. Ves a ver qué están haciendo. Venga, vamos a ver los niños por ahí. Ya, ya. Vamos de arriba, ¿no? Venga, hombre, vamos a ver qué están haciendo. Ay, los escalones. Puso escalones, ¿eh? Aquí hay un ascensor. ¿Qué están haciendo los niños? El soco. Aquí hemos venido. Esto es bonito tela, ¿no? Aquí hemos venido nosotros, en Nochebuena, hacer alguna que otra zambomba. Anda, anda, claro, ¿no? Muy bien, ¿eh? Oye, y que me he enterado que estáis haciendo algo del taller de teatro o eso. ¿Cómo va eso? ¿Qué es lo que? Tenemos un teatro que se llama Asignatura Flamenca. Anda. Es didáctico. Sí. Con un actor llamado Javier Padilla. Lo presentamos en el Festival de Jerez. Seis funciones hemos hecho. Anda, anda. O sea, para todos los públicos, pero a los niños sí les gusta mucho. Joder, qué bien. Porque te cuento por encima, el maestro coge a los niños que están escapados del colegio. Sí. Hombre, al final luego se nota que está mal hecho, ¿no? Ajá. Pero eso cómo entra. Y él se enfada con ellos, pero ellos a través del flamenco lo meten en el toro a él. Qué historia más bonita, ¿no? Más interesante, ¿no? Basta las asignaturas en el flamenco, ¿no? En el compás, en las matemáticas, en el lenguaje, hablando del orca. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, tío. Sí, sí. Además, ha gustado mucho y esperamos de moverlo por ahí arriba y que lo vea, pues, muchos chavales. Que lo vean los chavales y gente mayor. Es una iniciativa muy bonita. Aprende a, con el 1, 2, 3, 4, te aprende a tocar las permitas y tal. Veo, 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 veo. Veo dónde están los niños. Aprende por aquí. Aprende por aquí. Sí. Eso es lo que nos encanta. Ya vamos, y le pone un poquito de orden. ¡Puedo bajar o qué? ¡Puedo bajar o qué? Gracias por aquí. Pero por una tirolina, venga, voy para abajo, voy para abajo, vamos a bajarlo y hablas con ellos, tío, que tienen ganas de verte, además, no veas, no veas cómo están, lo hemos visto tan chiquitito, bueno, tú sobre todo, tú lo has acogido todo, yo, Manuel, tenía ocho anillos, y traía una bulería por soleada que no era, y nos traía un tercio, y mira, Manuel, ya se hace su malagueña, su ziquirilla, que el terreno fue el que lo puso bien, yo, está ahí, entonces. Ahí empezamos, claro, ahí, pues mira, tú sabes el blamuz que tiene esta peña, ¿eh? Nos abrazamos con las notas que se van, compañero, tú sabes que a mí me tiene, entre cantar y bailar, entre cantar y soñar. Escúchame, mi vida, en mi punto de mira, te bajas una milla, pero te subes una caja, se abren las distancias, la cosa está más amplia, me siento un nuevo aire de libertad. Escúchame, mi vida, en mi punto de mira, me siento un nuevo aire de libertad. Pero yo sé que bebo aguita que tú bebes, nos abrazamos con las notas que se van, compañero, tú sabes que a mí me tiene, entre cantar y bailar, entre cantar y soñar. Escúchame, mi vida, en mi punto de mira, me siento un nuevo aire de libertad. Escúchame, mi vida, en mi punto de mira, me siento un nuevo aire de libertad. Y yo sé que bebo aguita que tú bebes, nos abrazamos con las notas que se van, compañero, tú sabes que a mí me tiene, entre cantar y bailar, entre cantar y soñar. Pero yo sé que bebo ahorita que tú bebes Nos abrazamos con las notas que se van Compañero, tú sabes que a mí me tiene Entre cantar y bailar, entre cantar y soñar Pero yo sé que bebo ahorita que tú bebes Nos abrazamos con las notas que se van Compañero, tú sabes que a mí me tiene Entre cantar y bailar, entre cantar y soñar Bien, 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 bien Qué pegazo de grupo, ¿no? ¿Cómo estáis? Bien Muy bien, ¿no? La gloria aquí tranquilito, ¿no? Anda que no Pues me voy a caer aquí con ellos un rato, ¿vale? Yo con ellos voy a hacer un mandato Vale, vale, primo Oye, ¿qué? Que me he enterado que estáis haciendo cositas Y que estáis ensayando para cositas que tenéis ahora, conciertitos, ¿no? ¿Cómo va la historia de esos niquetes? ¿Va bien? ¿Hay cositas y trabajitos? ¿No cuentas? ¿No cuentas? Sí, qué bien, ¿no? ¿Anda para? Sí, anda que no Oye, y lo de chocolate, eso pegó tela, ¿no? Lo que sacasteis el single de chocolate, que fue muy bonito ¿Cómo se llama, en realidad, la canción? Sueño de chocolate ¿Cómo? Sueño de chocolate Sueño de chocolate Sueño de chocolate Sueño de chocolate Bueno, ¿cómo se llama? Sueño de chocolate Sueño de chocolate, ¿no? Está muy bien, ¿no? Y además salió en Canal Azul, lo han versionado para programas de la tele A sonar mucho en la radio, ¿no? Sí Hicisteis un videoclip que sale mi prima con las bicicletas ¿Qué? Pienso que no Buapísima Qué bien, qué bien Y cómo os dio por juntaros y por crear este grupo Era esto muy chiquitillo, ¿no? ¿Cuál fue el culpable? Este hombre, ¿no? Este hombre De las gafas, ¿no? Este hombre de las gafas, ¿no? Fue el culpable, ¿no? Pero bueno, que cómo sucedió, estaba ahí Yo me lo encontré en el tranvía una vez ¿Qué me digas? ¿Y qué te dije? En el asofre del autobús me dijo Mira, pues tengo en la Peña Terremotos Quiero hacer un taller de flamenco con los niños Quiero coger a los niños del barrio Me voy a tocando la guitarra en el carbonero de Sico Hice loco así Y dice, pues, guitarrista de niños Sico Y hace un cuadrito de flamenco Como antes había, que antes había uno ¿Cómo se llamaba el que había antes? España Eres España Eres Y empezamos a juntar Éramos por lo menos 30 niños, 40 niños Que llevó el Carlos para allá ¿Un colegio? Un colegio entero de niños Y todos de la misma edad, ¿no? Sí, todos de la misma edad Había su cliente también Y ahí nos poníamos a berendar siempre Boyicados Los boyicados gustos Y los posquitos y todo eso, ¿no? Ya, ¿a qué liamos? No, vea Ya no nos trae tanta berenda Ya, más que en la agüita, venga, el niño Ahora sí hay más forma, ¿no? Pero anda que ni os liaríais nada Tan chiquitillo, ¿eh? Nos montábamos en un coche así Chiquitito, chiquitito Nos montábamos 6 o 7 En un lugar todo Nos paraba la policía una vez Con los mandados Con la guitarra Con los cabos Bueno, y las mamás que calladitas estáis ¿La habéis visto atrás? ¿Se habéis quedado todas calladas? Es que somos muy buenas Y usted también era ahí muy pequeñita Cuando empezaron, ¿no? Yo llegué de Sevilla Me encontré a la Reggie Y me dice ¿Unquera? ¿Tú te quieres venir? La Reggie, no lo de las chinas ¿Qué estaba haciendo un grupito? Digo, venga Y me fui con Eraní Y con la Reggie ¿Y ya te quedaste ahí? Claro Ya se fueron quitando gente, en verdad Y nos quedemos unos cuantos Lo que pasa es que también se han ido Y ha venido otro nuevo Pero tú has crecido ahí prácticamente En el grupo, ¿no? Porque tú Yo me acuerdo que Junquerita era Pequeñita, pequeñita Que por ahí hay fotos Que tenéis en la web Que yo he visto Y me metió en la web El chede Yo he visto Tenéis una web de categoría Que es muy bonita De verdad que está muy bien esa No sé quién os la ha hecho Pero ole porque Carmela ¿Cómo? Carmela Pues hay que darle las gracias a Carmela Porque hizo un trabajo fantástico Fabuloso Y además con fotitos de todo el mundo Con vídeos que habéis hecho O sea que hay que meterse ¿Cómo es? www.sorniquete.net www.sorniquete.net Bueno, para que lo sepan la gente Que hay que meterse ahí Y darle a los vídeos Que está hecho muy bien Otra cosa que hoy os voy a preguntar Aparte de la música que hacéis Que es una fusión inevitable, ¿no? Entre la época actual Que os ha tocado vivir, ¿no? Y con los tiempos que estamos Pero no dejáis de tener la raíz flamenca Y no dejáis de sonar Muy del barrio Y muy santiaguero, ¿no? Un sonido muy santiaguero Porque la mayoría soy de Santiago, ¿no? Aunque también está aquí Mi prima Tomasa Que bueno Que también viene de una familia De una dinastía muy importante Y de los Santiago Su tía María José Santiago Su madre Rosy Su hermana que también canta Bueno, a tu gente sabe que la adoro Pero bueno, también tenemos a Reyes Que también No te rías, ¿eh? No te rías No te rías No te rías porque sabes que es verdad Lo que te estoy diciendo Y que tu familia también se ha dedicado Al flamenco Y bueno Y por una parte o por otra También os viene de raíz Es lo que os quiero decir Lo mismo que a todos Como si estuviera hablando con todos En general Quiero que me contestéis La verdad, ¿no? ¿Habéis escuchado mucho flamenco? ¿O habéis escuchado poquito? ¿Os habéis criado con esa música? ¿O habéis preferido Indagar en otros estilos En otros artistas? Contadme, contadme ¿Quién os gusta? Aparte de De lo que hacéis Y de lo que creáis, ¿no? Pero tampoco es para decir Yo me llevo todos los días Escuchando al cantao más antiguo De... ¿Qué es mentira? ¿Por qué es mentira? Pero nuestra parte es de ahí Pero Manuel canta por soleado Siempre he cantado de besico Con el Carlos hemos ido Hemos escuchado en Sevilla Con el Terres Ha puesto su... Al principio Y no es que él haya escuchado A lo mejor desde chiquitito A lo mejor ya de grande Se interesa más Y se pone su cintita De vez en cuando Pero también le gusta Más querillazo También le gusta Más música Yo estoy ahí En parte estoy contigo, ¿no? Pero... Por ejemplo, evidentemente Tú eres hijo del Madrile Que todos conocemos por el Madrile Que es un pedazo de compositor Y que ha hecho temas muy bolitos Para Tomasito Y para Navajita Platea también Entonces en ti Yo veo que es muy natural Que tengas esa influencia De otras músicas Por tu padre que es músico, ¿no? Y también te habrá metido en Berea Porque yo me acuerdo de ti chiquitillo Dando clases de guitarra Y hacías cosas de flamenco Entonces... En ti hay una cierta influencia de música, ¿no? Fuerte por tu padre, ¿no? Pero yo quiero que también los demás Me digan en qué manera Han influido Sus familias En que ellos sean artistas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Reyes También lo habrá visto en tu casa Desde pequeñita Desde chica Y que... Y ya tú desde chica Tenías claro que querías ser artista Que querías cantar Yo no yo bailaba Como todas las niñas chicas Que bailaban Pero vamos Que no... No he tenido pensamiento de llegar Hasta que no llevo soniquete ¿No te decidiste a... A hacer cosas cantando? ¿O cómo? No, nunca Vamos que llevo con el calo Desde que era chica También Hace ya al menos seis años ¿Qué? No, más 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 ¿También te has criado en el grupo, no? Sí, chica vino a casa un día Venga que te voy a ir a guardir Y 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 te voy a guardir Y de lo que escuchar Y de lo que no Hacerme algo así que suene Que tenga un mistólogo, ¿no? Hacerme algo que suene a fusión, ¿no? ¿Tú, rey? Que empieza el maracuero Manuel ¿Qué me vas a hacer? Es un tema del batriles Que se llama flamenco rockero Que es un flamenco y es rockero Y empieza el maracuero cantando por soleano Venga eso, venga allá Venga allá, venga allá Venga allá Venga allá ¿Qué me vas a hacer? 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 Quiero un flamenco roquero que mueva los pelos pa'lante y pa'lante, dame un ritmito roquero, flamenco roquero que lleve compás. Quiero un flamenco roquero que mueva los pelos pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante. Quiero un flamenco roquero que mueva los pelos pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante. Quiero un flamenco roquero que mueva los pelos pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante. Quiero un flamenco roquero que mueva los pelos pa'lante y 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 pa'lante muy bien reyes muy bien pero rockera 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 y flamenca flamenca porque de verdad que soniquetas el nombre quien los cogió de soniquetes soniquetes porque estábamos sabíamos alegría pero bueno quien puso soniquetes dio en el clavo en de todos modos porque soniquetes tenéis para parar un camión qué bonito qué bonito bueno contadme contadme cositas yo quiero que me cositas yo sé que tú cantas muy bonito y que cuando te acuerdas de esas retritas que tú tienes por tango y por bulería ahí levantas el bello a cualquiera porque además te viene te viene por tu madre que siempre ha cantado rosy y yo me acuerdo que tú eras muy chiquitilla muy chiquitilla yo entraba a su casa y se asustaba de mí con las barbas me veía con las barbas y a lo mejor yo le decía a la madre venga que nos vamos a ir a la playita no y quedábamos para ir para la playa y ella le daba un coraje que yo fuera porque y además además que le daba miedo porque ya con las barbas no sé qué y decía este hombre que está aquí no y pero me acuerdo que de vez en cuando la hacíamos que cantara y ya chiquitilla pero no vea como la fía pero todo esto la altura de la fuente no es chica muy chica pues yo quiero que me hagan un cartecito no a mí de lo que tú quieras de lo que se te acorde por bulería así que ensayáis más y conmigo voy a ensayar desde luego 5 es que el fernando fernando está en canarias una hora menos y lo ponemos un saludo y 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 Me muero, ya hasta las manos me tiemblan cuando te veo Y me sonroo si vienes a darme un beso Cuando te veo, cuando te veo Y aunque vengas a buscarme y me regales tus ojos negros Y aunque de rodillas vengas, ya no te quiero Que tú no ideas na' bueno, que tú no ideas na' bueno Porque tú tienes la fe, ya te besaste de mí Ya vim de color azul del mar, no vi pasar y me miró Ya vi ventana de color rojo del sol que va muriéndose a sol No sé lo que pasó, no sé qué pasó, que no sobraron las palabras Y es que me ha robado el alma, la ilusión y la mañana Me ha robado las estrellas, la luna que yo miraba Me ha robado la vida y en su boca, ye Su boca yo quiero encontrarla, ye Que me ha robado el alma, la ilusión y la mañana Me ha robado las estrellas, la luna que yo miraba Me ha robado la vida y en su boca, ye Su boca yo quiero encontrarla, ye Que me ha robado el alma, la ilusión y la mañana Me ha robado las estrellas, la luna que yo miraba Me ha robado la vida y en su boca, ye Su boca yo quiero encontrarla, ya es que me ha robado el alma La ilusión y la mañana, me ha robado la estrella La luna que yo miraba, me ha robado la vida Ya es su boca, ya es su boca yo quiero encontrarla Oye, el de la manguera, tírala ya cuando os queda Hay que ver, qué bonito, de verdad, qué alegría Encontraros así de bien Y mi Manuel, ¿qué cuenta? Mi Manuel, ¿eh? ¿Cómo van los estudios? Ahí la ha dado, ahí la ha dado ¿Qué? ¿Cómo van los estudios? ¿En los estudios qué? Regular ¿Qué? ¿Y las matemáticas cómo las llevas? No, pues estoy bien ¿Sí? ¿De verdad? Lo único porque la de acá es De cuenta, de cuenta está bien ¿De verdad? De cuenta está bien ¿De cuenta está bien? Hombre, ya sabes O sea, que no te pueden pagar menos porque... No, 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 no Tú vas a fin de momento, pam Lo calculo bien Eso es bueno, eso es bueno ¿Qué es lo que se te da peor del colegio? La lengua ¿La lengua? ¿La lengua? ¡Pues a hablar esto! Sí, la lengua, ¿eh? Sí Eso lo llevo Creo que la ortografía La gramática La ortografía, ahí El lengua El artículo Eso es lo que se lleva La gramática Ahí ya te pierde un poco, ¿no? Sí Bueno No se puede tener todo, ¿no? No se puede cantar bien Jugar fútbol bien ¿No? Ser guapo Comértelo de izquierda No, todo no se puede tener la vida, ¿no? Pero... Bueno, pero... Pero tienes que hacer un esfuercecito Para los estudios Si no, mamá y papá no vea, ¿no? No vea Claro, claro Oye, yo me he enterado que tú Tienes un cartecito por ahí por soleá Muy bonito, muy bonito Muy bien aprendido, además Porque te viene también de... De tu gente Del diamante negro, ¿no? Sí De esa gente De esa raíz De donde tú vienes Que es muy pura Y es muy bonita Y que tú también mantienes eso Por bandera, ¿no? No solamente haces cosas fusión Y no solamente cantas con soniquetes Todo lo que hacéis Que son temas preciosos Sino que también puedes cantar por soleá, ¿no? ¿Tú me harías un par de letras, no? Sí, de las dos ¿Dos, no más? Dos Bueno, si me haces tres No te voy a decir No cantes, Manuel La hace entera ¿Vale? Sí, me haces un par de... Vale Póngsela ahí Al dieciocho por arriba Al dieciocho ¿Eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, en la capilla del carnet, ay, ya había amanecido una mañana. Ay, ya había amanecido una mañana. Ay, ya había amanecido una mañana. Pape y la nasa, al enoque me quiera estar ahí. Gitana, parga medio compañero, el enoque me quiera estar ahí. Gitana. Pasó la muerte a mi lado. Pasó la muerte a mi lado. Le dije que me llevara. Ay, allí me dejó plantao. Compañerita de la mía central ya. Ay, allí me dejó plantao. Olé. 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 ¡Habla! 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 Un besito, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Habla, mi Manuel! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, de verdad! Hombre, me da alegría, ¿sabéis por qué? Porque hay mucha gente que se lia a hacer cosas fusionando, ¿no? Muchas veces jugando incluso, como habéis empezado vosotros, que al principio era un juego, pero después, creo que poco a poco, con los años, se ha ido convirtiendo también en vuestra manera de juntaros, de comunicaros, de hablaros, de quedar, porque a partir de ahí ya salen más cosas, ¿no? Salen novios, salen novias, salen... Claro, y aparte de eso, ¿no?, que es lo natural de la vida, también podéis decir, el día de mañana, cuando os pregunten, oye, ¿hacéis flamenco fusión? Sí, pero ¿sabéis algo de flamenco puro? Y salga aquí el primo Manuel cantando por Soleá, por ejemplo, ¿no?, o tú tocando, o ella bailando, o cantando por tango, o cantando por... Eso es flamenco, eso es la raíz. Entonces, sé que, además, en un momento u otro os harán esa pregunta, si no en una entrevista, en otra, os lo harán. ¿Por qué? Porque la gente como que ya está un poco saturada de... de tanta historia, de tanta cosa, que al final también quieren saber si es que sois capaces también de hacer algo más puro, ¿no? En el caso del barrio, en el caso de Navajita, en el caso de otros pocos artistas que hacen fusión, sí se saben que empezaron haciendo flamenco, ¿no?, que por eso pueden hacer esa fusión, porque saben lo que se traen entre manos, ¿no? Pero hay otros grupos y otra gente que ya empiezan a cantar cosas comerciales y no tienen esa profundidad, esa base, como yo digo, como me gusta decir, y ese cimiento de esa casa que tiene que ser el conocimiento de la cultura de la tierra de uno, ¿no? Entonces, yo os doy la enhorabuena, de verdad, porque lo lleváis y lleváis el flamenco por bandera y aunque hagáis otras cosas, se puede siempre recordar de dónde viene uno, ¿no? Y ya no voy a hacerla más, yo quiero que aquí mi prima con esa cara, con esos ojos, que no se pueda aguantar y ese color de ella, que ya te lo habrán dicho, te habrán dicho que tu color es envidiable, ¿eh? Seguro que lo habrás escuchado. Pero me gustaría que me hicieras algo de lo que tú sientas, de cómo lo sientas y de lo que quieras hacer, lo que a ti te nazca. ¿Por gulería, no? ¿Por gulería? Tú quieras. Sí. Los changuitos. Las rosas. Lo que ella quiera, lo que ella quiera. Las rosas. ¿Las rosas? ¿Qué? El temita de nosotros. ¿Ah, sí? Digo, los changuitos. Venga, vamos a escuchar. Un casito no más. Un casito no más. Un casito no más. Un casito no más. La primera trozo. No más. Un casito no más. No más. Esa puerta es necesario, pero el tiempo que hay, tú quieras, perdida la esperanza de esa pena, inquiétate el amor de pasión, que da locura y tregua, locura y tregua, y es una rosa que desprende el aire por su piel morena, hay que nunca se cansa hasta llegar a ella, me mira y se ríe, yo no la entiendo a ella, de pronto se acerca y me beso con ella, y me beso con ella, y es una rosa que desprende el aire por su piel morena, hay que nunca se cansa hasta llegar a ella, me mira y se ríe, yo no la entiendo a ella, de pronto se acerca y me beso con ella, y me beso con ella. Mordolaña... Mordolaña. 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 Si tu alma pronto me la da Por tu sentimiento Y es una rosa que desprende el aire Por su piel morena Ay que nunca se cansa hasta llegar a ella Me mira y se ríe Yo no la entiendo a ella De pronto se acerca y me beso con ella Y me beso con ella Y es una rosa que desprende el aire Por su piel morena Ay que nunca se cansa hasta llegar a ella Me mira y se ríe Yo no la entiendo a ella De pronto se acerca y me beso con ella Y me beso con ella Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y es una rosa que desprende el aire por su piel morena Y que nunca se cansa tras llegar a ella Y me beso con ella Y me beso con ella Tienes un metal muy bonito de vos, eh Tienes un metal bonito ahí para cuidarlo Y para seguir estudiando Que de verdad que cantas muy bonito Y tienen mucho, mucha dulzura, ¿no? A ver si dejan ya de beber, que de agua beber Y como, que de agua, que de agua beber Yo aquí muy formado, diciéndole a ella Que bonita ha cantado, ¿qué? Y las niñas, ¿no? Me lo echó, me lo echó Es que hace mucho calo, ¿no? Tú no has bebió, pero te ibas cayendo por darle la agua Bueno Vamos a ver, ¿qué te digo yo a ti? ¿Eh? ¿Qué le digo yo a ella? Bueno, que también vienes de tradición flamenca Que también vienes de una familia muy bonita De muy buena gente Y que, bueno, que también quiero que me hagas algo De lo que tú quieras De, por tango, por bulería Por tango Que yo sé que tú empezaste con los niños Cuando hicieron el programa, ¿cómo se llamaba? Flamenco ¿Cómo? Flamenco Joven Flamenco Joven Que estaba papá por ahí también Haciendo una cosa con nosotros, ¿no? Y salieron unas niñas cantando fenomenal ahí Y entre ellas tú Di tu nombre, por favor Estefanía Sarsana Bueno, Estefanía Sarsana Ya por el apellido seguro que te conoce medio jele Porque ¿quién no conoce a los Sarsana, no? Pero, hombre, quiero que digas tu nombre ¿Qué me vas a hacer? Un poquito por bulería Un poquito por bulería Vengo a regalarte un beso Yo vengo a regalarte un beso Yo vengo a regalarte un beso Si no lo quieres de menta ¡Sarsana! 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 Venga como la nieve De lástima beita De campaña Quieres ser La rosa de tus entrañas Con su olor Dormirse junto a tu cama Despertar El niño que lleva dentro un corazón Quieres ser La rosa de tus entrañas Con su olor Dormirse junto a su cama Despertar El niño que lleva dentro un corazón Quieres ser La rosa de tus entrañas Con su olor Dormirse junto a su cama Despertar El niño que lleva dentro un corazón Que bonito también Bueno con que me quedo Que alegría Que alegría no sabe uno con que quedarse ¿Verdad? Pues sois todas distintas Metales distintos Voces muy bonitas Sentimientos Después de esos niquetazos que tenéis Bueno yo tengo que mentar A mi primo Manu No lo tengo que mentar Porque no vea Que está ahí con su cajoncito Y apoyando a las niñas siempre ¿No? Y ahí reforzando Siempre con Con mi primo Que no vea como están bien Que menos mal que está ahí Que soy los más Veo los más calladitos Y los más ¿No? ¿O qué? Primo cuéntame Porque tú Un poquito Tú sabes Tú estás aquí con ellos Que yo creo que también Eres un poco más Digamos mayor ¿No? Digo, digo No que sea un viejete tampoco Pero eres un poco El que pone un poquillo de orden ¿No? También ¿No? El que va un poquito siempre Con el timón ahí Arrastrando Bueno Una de las batutas Pero eso es bueno ¿No? Porque todo tiene que tener un Ellos son buenos todos en verdad en sí Sí ¿No? Todo lo que aportan es bueno Eso es lo más bueno Que se lo pregunten a mamá ¿No? Oye Yo os quiero preguntar una cosita ¿Qué es lo que Cuando termináis de tocar Y cuando estáis en un concierto Habéis terminado Y ya estáis relajados O un festival O bueno Donde cantéis ¿No? ¿Os gusta después Salir de marcha Arreglaros Y poneros ya Todo el mundo ¿Qué? ¿Sí? Y ahí ya perdió el momento Ya estábamos aquí en el ejercicio Pero bueno ¿Y qué hacéis? ¿Váis a algún lado Todos juntos O vais cada uno Por un lado? Debe ser Los más grandes Los más grandes Los vamos todos al mismo Los más chicos Se van para casa ¿Y quiénes son los más chicos aquí? No hombre hermano Eso va para casa La un querita Se ve que muchas veces Se me escapa No lo diga muy fuerte Se lo entera Total Que os gusta arreglaros ¿No? Poneros muy guapas Y muy guapos también Y os vais a buscar De nuevo Las reuniones de amigos Y de primos Y de primas ¿No? Pero no No estáis juntos ¿No? Lo que quiero decir No saléis de marcha A celebrarlo juntos O sí O nos quedáis Bueno a ver ¿Cuándo me llamáis Para una fiesta de esas? De que yo quiero estar ahí En Madrid El que acaba con todo Bueno y entre vosotros ¿No hay pareja? No ¿Nunca habido pareja en el grupo? No ¿Cómo es eso? Qué raro ¿Eh? ¿Ni rollito tampoco? ¿Algún rollito habrá? ¿Sí? ¿Algo habrá por ahí? Hombre Porque ya Ya que yo Que yo tengo la oportunidad De preguntaros Que esto no lo va a escuchar A nadie Bueno Por lo menos Por lo menos Decirme la verdad Si es que hay algo No hay algo Entre vosotros Hay miraditas y eso ¿Sí? ¿No Fernando? No ¿Qué? Ah ve 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 como yo sé Yo sé Yo sé que al final Hay algo por ahí Más Lo que pasa es que bueno Que os respetáis No, respetáis mucho ¿No? Bueno Eso es bueno Eso es muy bueno ¿Qué? ¿Por qué lo ha decido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú qué opinas? Dame tu opinión Dame tu opinión Bueno, espérate Espérate Hombre ¿Qué pasa, hombre? También tiene el tora ¿Aquí estoy charlando con ellos? Los niños miran a las niñas Y ellos cuando terminan Hacen el Madonna Bueno Es un sitio muy flamenco también El Madonna Nos comemos 200 euros Un desallito, tío De los niños Anda, no me digas Esto que es para mí Pues muchas gracias Ole, qué bonito, ¿no? Hombre, en Japón Tú sabes que los hombres Utilizan abanicos Pero Aquí está un poco feo Aquí está un poco feo Pero bueno No somos ni feos ni nada Nosotros estamos haciendo Un momento Y ya está Bueno Mira, yo antes de irme Y antes de De seguir mi ruta Yo quiero que mi Junquerita Que es la que queda, ¿no? ¿Tú qué dices? Que haga algo, ¿no? O no Que no haga nada ¿Sí? ¿Sí? La calle Florín Que haga algo Y ya nos seguimos Y nos vamos nosotros, ¿no? Sí ¿Eh? ¿Qué me vas a hacer? Mira, que me quema Yo tengo un color Venga ¿Es que es un tema nuevo? No, no Más viejo Y ya el tema ¿Sí? Bueno Pues venga Hazme una cosita bonita Venga, ¿cuál te hago? El tema El tema Tú no Gracias por el abanico, ¿eh? De verdad Vamos allá ¡Venga, no! ¡Venga! 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 Llegarme caída, no caminé, nunca cantaba Pasó por Santiago, la fecha de Cielo Cuando te quieras uno, que se fue, que pasaba un día Si me miras, yo no conmigo, tan nerviosa, no sé qué sé Porque no me amas, no pierdas, que en un suspiro te diré En mi corazón, me insinuí pa' tu ser Cayendo a la tarde me di cuenta que tu amor no es para mí Porque yo soy una niña y yo quiero ser feliz Cantando por la esquina y lo mojó en mi corazón Cayendo a la tarde me di cuenta que tu amor no es para mí Porque yo soy una niña y yo quiero ser feliz Cantando por la esquina y lo mojó en mi corazón Cayendo a la tarde me di cuenta que tu amor no es para mí Porque yo soy una niña y yo quiero ser feliz Cantando por la esquina y lo mojo y lo pido Cayendo a la tarde me di cuenta que el amor no es para mí Porque yo soy una niña y yo quiero ser feliz Cantando por la esquina y lo mojo y lo pido Bueno, pues ya me vi ahí de verdad y no voy a molestar más porque tenéis que estar ahí ensayando y preparando lo que estáis haciendo Espero que tengáis muchos éxitos más, que seáis muy famosos y muy famosas Que os llamen de todas las tradiciones del mundo, de todas las cadenas del mundo Que os hagáis unas pedazos de gira de concierto, que ganéis mucho dinero Bueno, ¿por qué no? ¿por qué no? Pero yo quiero que me cantéis para irme ya del tirón eso de lo del chocolate, que eso es muy bonito Un casillo nada más, un casillo chico Y nos vamos, no calguen nosotros Y dejamos a ellos ahí a su aire ¿Sí? Pues por favor Un besito a todo el mundo Cuidaros Les hace mucho el novio, nos hace mucho y todas las cosas Y ustedes ¿Qué lees? Soy hijo de chocolate, bailando no soy cual de así va Me lleno de piñones cada metrita lleno de cereza a mí me gusta más, pero me duele la barriguita, pero el chocolate no se puede y también parampampin de chocolate, ya en mi casa me están haciendo parampampin para que veas como yo me estoy poniendo parampampin de chocolate, ya en mi casa me están haciendo parampampin para que veas como yo me estoy poniendo y duele que te duele la barriguita, mi dupe dupe tienes las manos llenitas, mi dupe dupe tiene las manos llenitas, el chocolate no se puede y también parampampin de chocolate, ya en mi casa me están haciendo parampampin para que veas como yo me estoy poniendo, el chocolate no se puede y también parampampin para que veas como yo me estoy poniendo futo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!